Hey que onda amigos como están? Pues bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí en el servidor de New Haven Este servidor ya lo había traído anteriormente al canal con su modalidad de survival classic Así que en este video vamos a estar viendo una nueva que acaban de abrir que sería Vox PvP También vamos a ver un poco del survival para que estén enterados y si quieren entrar en cualquiera de las dos lo puedan hacer Como siempre toda la información la tienen en la descripción, por ahí van a tener la IP, el puerto, el Discord También el link de la tienda por si quieren adquirir algún rango de paga Quédense el video completo, vayan dejando su like y sin nada más que decir comenzamos con este video Pero bueno amigos una vez que ingresen al servidor y se registren con el comando que está apareciendo en pantalla La primera modalidad que vamos a ver en este video sería el survival classic así que vamos a ingresar por aquí Al momento de entrar van a aparecer aquí en este spawn, justo aquí tienen varias cosas de interés que vamos a estar viendo Pero la forma más fácil de ver absolutamente todo lo que contiene el servidor es con el comando barra menú Ya que aquí nos va a aparecer absolutamente todo, aquí lo primero que les recomiendo es que vean la zona de kits Van a tener un kit usuario totalmente gratis que al momento de reclamarlo Nos van a estar dando todo lo que tenemos aquí en el inventario, una armadura, herramientas, comida, una protección totalmente gratis de 10x10 También van a tener este libro de por aquí que será como que la guía, aquí pueden ir leyendo los principales comandos Que igual lo vamos a ver un poco en este video Una vez visto esto ahora pueden ir a la zona de recompensas Aquí nos van a dar una diaria, una semanal y una mensual totalmente gratis solamente por jugar Vean que son recompensas que nos van a estar dando dinero Ahí mismo nos aparece el tiempo que tenemos que esperar para poder volver a obtenerlas Y de esta forma pues pueden conseguir muchas monedas En este servidor también hay algunos rangos gratis que van a poder obtener solamente por jugar Al momento de que entren pueden darle a este botoncito de rank up Vean que hay 3 diferentes, tienen el de novato, aprendiz y veterano Todos estos rangos nos van a estar dando beneficios que pueden ir leyendo por aquí Y para obtenerlos van a tener que completar ciertos requisitos Para el primero son 40 horas de juego, 25 mil monedas, 30 niveles, 64 esmeraldas Y aquí mismo nos aparece el progreso, cuánto hemos completado Por ejemplo de dinero voy casi a la mitad Una vez que completen todos estos requisitos pueden darle a cada botón de estos Una vez que se les desbloquee para reclamar su rango Además de estos beneficios nos van a dar acceso a un lugar que me gusta mucho en este servidor Que serían las minas Aquí pueden ir con este botoncito Vean que van a tener una totalmente gratis que sería el usuario Pero en caso de que desbloqueen estos rangos van a tener la novato, aprendiz y veterano Ahí mismo abajo pueden ver los minerales que tiene cada una En algunas hay más diamante, esmeralda La principal que sería el usuario tiene muy poquitos minerales Como lo de redstone, lapislázuli, carbón y piedra De hecho vamos a visitarla por aquí Al momento de que entren aquí pueden traer su pico Pueden empezar a farmear no sé a lo mejor carbón, lapislázuli, redstone Que de hecho una vez que farmeen bastante esto mismo lo pueden convertir en dinero Vean que ahorita ya farmeé un poco por acá Está este NPC al inicio, nada más le dan clic derecho, le dejan presionada su pantalla Aquí colocan lo que acaban de farmear, le dan para atrás Y vean que en este caso me pagó 59 monedas por bien poquitos ítems En este servidor van a contar con diferentes habilidades que pueden ir mejorando conforme hagan diferentes acciones Lo pueden ver por aquí, hay de minería, de lucha Cada que maten un mob lo van a ir mejorando Cada que rompan algún mineral, cada que talen algún árbol Todo esto lo pueden ver por ahí, ahí mismo pueden ir viendo sus progresos También hay una serie de misiones para completar Nos van a estar dando monedas conforme lo hagamos Hay diferentes categorías, más de mil misiones disponibles Así que también lo pueden checar por aquí Ya por último, aquí en la modalidad survival pueden ver los warps con el comando barra warps Aquí pueden ir viendo todos los sitios que pueden visitar Pueden ir directamente al survival Aquí ya sería cosa de ir explorando Buscar una zona que les guste para colocar su protección Empezar su base, jugar con amigos De hecho invítenlos, vamos a volver ahorita al lobby Y les muestro la modalidad de box pvp Pero bueno amigos, ahora vamos a revisar un poco acerca de la modalidad de box pvp Es donde hay más gente conectada Es nueva la modalidad, así que vamos a entrar por aquí Al momento de ingresar, este sería el spawn Nuevamente van a aparecer con una armadura, elitras, herramientas, un poco de comida 8 cohetes Que tienen que cuidar bastante porque les van a servir para ir a farmear los mejores objetos Aquí mismo tienen el menú principal Pueden ver la zona de kits Hay uno usuario totalmente gratis como ya les mencioné Hay unos cuantos más para la gente que compra en la tienda Tienen niveles por aquí Pueden botar el servidor, la tienda de rangos El discord en caso de que quieran unirse Por aquí tienen el orden de las minas Hay diferentes de diamante, oro, esmeralda Carbón, lapislázol y hierro De hecho la mina más fácil y la que les voy a mostrar un poco cómo funciona Sería esta que es la mina que no tiene pvp Se reinicia cada minuto Aquí el chiste es ir farmeando estos troncos Vean que nos van a estar dando unas monedas que tienen el número 1 Estas monedas nos van a servir para conseguir diferentes objetos justo acá con estos aldeanos Vean que tienen la tienda de usuario que sería como que la más básica Aquí pueden intercambiar estas monedas por algún pico o algún hacha que les guste De hecho aquí ya me compré una con eficiencia 4 Sería más fácil ir avanzando En caso de que quieran algunos objetos más chidos Como por ejemplo a lo mejor comida Tienen por acá cohetes, tijeras, incluso telaraña En esta modalidad la utilizan mucho para pelear O también que quieran comprar algún shulker Algún ítem especial como tótems Manzanas, manzanas encantadas Zanahorias doradas Algún látigo O ya por último alguna llave para las cajas Eso sí lo tienen que farmear de este lado Que sería la zona donde sí hay pvp Los pueden matar Aquí tienen que bajar con mucho cuidado Vean que como les mencionaba Hay telarañas por todos lados Aquí pueden venir y farmear estas monedas de nivel 2 Yo ahorita no me voy a quedar Porque pues la verdad no quiero morir en este video Pero de esta forma Y una vez que farmeen unas cuantas Pueden venir por aquí Y tradearlas por alguna moneda mejor de nivel 3 Una vez que junten 64 Y con esto intercambiar algo de lo que ya les mencioné Esto básicamente es lo que tienen que hacer en esta modalidad Prácticamente es estar farmeando Peleando Y comprando algunos ítems Tienen por acá un cofre de ender Donde pueden guardar algo que no quieran perder Por ejemplo sus monedas una vez que vayan a farmear También por este lado tienen la zona de top Aquí está la gente que más ha matado Incluso hay algunos premios para la gente que está en los primeros lugares El primero se lleva 15 dólares El segundo 10 Y por último el tercero 5 dólares Así que traten de llegar a alguno de los tops Jueguen bastante y aprovechen estos premios Ya por último aquí tienen la caja de COD Cuando hay algunos eventos pueden obtener llaves para esta caja Y obtener ya sea algunas monedas o algunos bloques Así que quedan invitados a esta modalidad de Vox PvP La verdad me gustó bastante Está muy interesante Es algo bastante original Inviten a sus amigos Jueguen con ellos Traten de ir avanzando Y de ser de los mejores Y nos vemos en el siguiente video Se cuidan bastante Y chao ¡Suscríbete al canal!